Sobrevino la calma y el enemigo y tomamos instancia para poder avanzar Atraviesa tu alma un disparo de verte Corazón no te muevas y aún le haces falta Quedaste solo fuera de combate Si más te encuentras para el agotarte La consigna por paz y ganas coraje y ataque Y no me diste las consecuencias de esta herida por detrás No pongas más resistencia en el mundo final Escribe tu confundidad donde ven de mi lugar Estoy siniestra de tregua Entregando paz Ya no es tiempo de lucha cumplir el objetivo De sentirte en mis brazos y el triunfo también Fue despejada el área dominada Sobrevivió el amor y no hay que vayas Y guardamos las armas para dar paso a la calma Y no me diste las consecuencias de esta herida por detrás No pongas más resistencia en el mundo final Escribe tu confundidad donde ven de mi lugar Estoy siniestra de tregua 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 Y despegando paz Y no me diste las consecuencias de esta herida por detrás No pongas más resistencia en el mundo final No pongas más resistencia en el mundo final Punto final Punto final Night Música 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 Música